no hay filtraciones de la cajita nueva esto salió desde el mismo día del mantenimiento pero encima varias cosas no aparte cuando yo grabé el vídeo de lo nuevo que vino estaba muy incompleto el spoiler y luego vino lo de la banda del máster julia sí así que bueno vamos a revisar un poquito lo que viene a mí me parece que está muy chido o sea bien aparte de lo que no se nos había anunciado el firewood dragon y unicor nos dijeron que estaba la trickster de la madonna el goki de master ogre creo que es lo que se nos habían anunciado entonces bueno aparte de eso viene un arquetipo que no me gusta el arte sí pero el o sea no no me parece este tipo de ex castrosos no tan divertidos pero ese tipo de ex que no me gusta en tcg me suelen gustar en master en acá en julie y estos tipos lo más probable es que se vean beneficiados de lo mismo que se benefició mec night del hecho de que tenemos poquitas columnas son sólo tres ya que dice que duran por ejemplo vamos a revisar el ur no el mágico en mosqueteer y play durante el turno de cualquier jugador puedes activar una carta mágico trampa a mágico mosqueteer desde tu mano si una carta de mágico trampa es activado en la misma columna en la que está esta carta puedes descartar una mágica una carta mágica al mosqueteer para robar dos cartas no puedes usar este efecto en su turno acelerador y verán que las las mágicas y trampas es de estos de ser que tipo están buenas no sé exactamente si ellos vienen completos y es que me molesta un poquito esto de a completo incompletos porque pues hay de dos o nos tienen preparadas una tanda con más cosas que lo acabaran de acomodar o simplemente nunca piensan llegar no es como que están incompletos es como de bueno no se tienen planeado lo demás por el mismo formato por mecánicas y demás pero ok no sé si que están incompletos están los que sí sé que están medio incompletos les falta un par de boss monster fuertes son los cosmos este arquetipo me encanta pero cae en esa categoría de carta de decks que quise jugar pero no pude por caros porque en algún punto tenía prácticamente todo lo que lo que llamamos en el juego físico la base no tienes lo principal que no es tan caro pero te falta lo caro entonces me encanta el arte de éste de éste de éste de éste de estos éste de este tipo aparte de todo el dibujado por el grimo que es un artista me parece que chileno que dibujaba para mitos y leyendas su estilo es muy particular este tipo también me encanta porque es fusiona star wars con el mago de os el mago de os no me gusta tanto como star wars y y pues bueno qué mejor que volver a los monos de star wars monas chinas un piques de pick design bueno cosmo farm de la ur y la que nos va a costar tres vueltas a la caja obviamente tal vez dos yo diría que para empezar hay que ir por dos y si resulta que si se juega tres la farm gear pues ya vienes a la tercera vuelta de la caja no ok el efecto y es que durante el turno de cualquier jugador puedes desterrar esta carta convoca especialmente un monstruo de nivel 4 o mayor cosmo desde tu mano solamente puedes usar este efecto de cosmo farm gear una vez por turno cuando esta carta en fin de batalla tu ponente puedes pagar 500 puntos de vida de un cosmo una carta hace una carta cosmo y se te deja tu mano tenemos este pequeño problema de la de que no hay main 2 pero bueno 1500 no está tan chido y hay que tener en cuenta que no tenemos de transportación de emergencia ella es psíquico y el poder traerla con teletransportación de emergencia pues era una gran ayuda no creo ver por aquí que el tinta el arturito si está que de hecho es una pieza muy importante del deck aquí miren es huerre hijo de puta así que no vamos a tener que ir a tres vueltas porque este sí lo vamos a necesitar al cosmo tin can él es a ver ella es luke skywalker y es dolor y no o sea la hablando de ambas versiones no por eso es que tiene un perro mecánico es su toto que bueno este look no tiene no tiene un perro pero pues bueno lo que sí tenía era un arto que aquí es el hombre de hojalata bonito de hojalata no durante el turno de cualquier jugador puedes estar de esta carta con poco especialmente un nivel 2 o mayor cosmo desde tu mano el mismo efecto parecido al de la bonita esta pero bueno él es este es nivel 2 o menor una vez por a nivel 2 o mayor una vez por turno durante tu fase final puedes pagar 500 puntos de vida revela tres cartas cosmo con diferente nombre desde tu deck tu oponente al azar selecciona una de esas cartas para dirles a tu mano puedes enviar el resto al cementerio y bueno debes enviar el resto al cementerio el hecho de que sean una vez por turno de lo que sean en el turno de cualquier jugador este yo creo que sí es mucho mejor tener al tin can no porque tú lo convocas das turno en fase final buscas una de las naves que los naves son las que tienen los efectos realmente bueno los boss monster y en el turno del oponente ya sea para esquivar o para para hacer alguna interrupción o lo que sea pues sacrificas al cosmo no destierras al tin can y detrás la nave por ese lado creo que si vamos a necesitar de ha triplicado ha triplicado el tin can así que van tres vueltas obligatorias como las cajas grandes que tienen pinches cajas voy a estar sufriendo porque se me va a ir al cuanto a que se me va a ir al fondo la pueda que la pinche farm girl o el este güey ok vamos a revisar de las fuerzas este link genérico los mouse dos o más monstruos defectos ganan los cintos de ataque por cada monstruo link en el cementerio puedes usar cada uno de estos efectos de amphibian swarmship así una vez por turno está en un chingo me recuerda al castillo vagabundo pero en ballena si esta carta es destruida puede seleccionar un nivel 3 de un rango 3 link writing 3 en cualquier cementerio como especialmente no echen en menos este efecto en el de cualquier cementerio si un monstruo link 3 o menor en el campo es destruido por batalla o porque modo o por efecto si esta casa de cartas necesariamente yo puedo cerrar esta carta del cementerio destruye una carta en el campo entonces bueno si él se va se trae un link 3 o menor si es el interés o menor se va esta se destierra y destruye algo muy bueno sobre todo considerando que en las sr nos vino dark hole esta es una carta que no creí ver en el juego es más yo creí que incluso raíz y que tenía más posibilidad de llegar antes que dark hole aunque pues raíz y que rajol tiene en teoría la desventaja de que en teoría tus monstruos también se destruyen y eso es malo pero bueno es un borrador de campo o sea abriste con reygeki y vas turno 2 y te dejaron un pinche campo impasable pues dark hole y para el río aparte de todo puede que a lo mejor si tienes ya un monstruo y el campo de lo ponen suficientemente fuerte como para no pasarlo con con el monstruo que tienes ni lo que tienes en mano pero bueno el dark hole aunque se lleve tu mono uff además de que salaman gray tiene la posibilidad de por ejemplo salvarse o imagínense esto en galaxy no con el pendejo este el galaxy lord que no muere por efectos mientras tenga un galaxy entonces pues vamos dejas galaxy y controlas en turno oponente lo que te hayan dejado dark hole vuelas todo entonces me gusta la aplicación las aplicaciones que tiene esta carta pero antes de seguir con el bueno firewall ya les había hablado antes de él está nerviado y finalmente tiene un efecto muy roto qué bueno que estás nerviado nunca le dices a todo el factor original pero aún así es un link 4 genérico él te lo pone la habilidad de playmaker de de este cómo se llama esta pensabilidad la de acceso tormenta pero bueno eso nos ha dejado ver que si el monstruo si tiene muy buenas aplicaciones dentro del juego ahora falta ver si el espacio del extra de que le da varios para jugarlo sobre todo con nadie me único si esta carta es convocada por link puedes descartar una carta selecciona una carta en el campo baraja la de que hace target si eso es malo pero verga la baraja de que te la desaparece incluso carga monstruos que tengan efecto de cuando esta carta del campo no activan si son regresados al deck así que bien ahí y solamente puedes usar este efecto de la niña y unicornas por turno mientras cualquier monstruo nightmare esté conlazado en el campo durante tu fase de robo normal puedes robar una carta por cada monstruo por cada nombre diferente entre ellos de los nightmare que están conlazados este efecto casi nunca se va a usar y aún cuando por ejemplo viene nightmare phoenix y en la en el cambio de cartas nos llegó nightmare mermaid muy probablemente jamás vas a usar ese y es más nightmare phoenix va a ser un puente para llegar a nightmare unicorn muchas ocasiones pero no lo olviden es un efecto que mucha gente pasa por alto y puede llegar a a darte pues bastante ventaja no y droll and lockbert creo que es la estrella de la caja porque se nos dijo o sea se hizo la vanlis preventiva y pues muchos pensaron que iba a ser trickster reincarnation o la otra opción a barajar era droll and lockbert realmente sí creí que era más probable droll que trickster reincarnation o sea se vale soñar que las trickster van a ser buenas algún día y pensé bueno tal vez una trickster reincarnation en bundle creo que lo dejé en un vídeo pero más probable droll y pues aquí está es su r yo creo que valdría la pena hacerse con unos dos y si te salen los tres no los desprecies justo ahora tal vez no hay tantos decks que que abusen de adhir cartas tantas más de una o dos y muy probablemente acabe por ser una carta de seguir pero tengan en cuenta una cosa no solamente detiene búsquedas detiene robos porque dice que si una carta es adherida desde el main deck a la mano del oponente esto igual adherir es robar o buscar excepto durante la fase de robo efecto rápido puedes enviar esta carta de tu mano al cementerio el resto de este turno cartas no pueden ser adheridas desde el deck de cualquier jugador a sus manos necesitas que uno se resuelva o sea por ejemplo necesitas que no sé mecna y se realice una búsqueda droll y no va a poder realizar más ni robar ni buscar puedes incluso llegar vamos a poner el ejemplo de mecna y no convocan este clérigo el el pinche este clérigo ese civerso lo convierten en el link uno roban una carta droll y si tenían por ejemplo este el otro güey el por por nightfall que busca o pretenden hacer al al morning star para buscar su trampa no van a poder no van a poder porque no van a poder este añadir nada y pues ya realizaron un robo no y no creo que sea el único de que se vea perjudicado pero realmente no a todo les va a pegar entonces considérenlo consideren su existencia y burlera se sucesión en la en las ur este es un monstruo y borne pero tiene que este caer a donde está apuntado un monstruo link está bien para aquellos de que no puedan llevar monstruo y borne y porque tengan cartas limitadas a uno y que jueguen links valdría la pena también tenerlas esta carta llegó a ser cara en físico por lo mismo de las aplicaciones que tiene y precisamente se jugaba en word chalice digo porque ahí viene la gran del word chalice no y uno de los mecnais tal vez los mecnais también pues de hecho mecnais lo puede aprovechar muy bien o sea es una carta word legacy no olviden que el morning star puede buscarla y pues te revive uno un mecnais directamente no obviamente la opción más obvia siempre va a ser tu trampa de tu tegas el gas bueno la pincha trampa de los word legacy de los mecnais pero bueno es otra opción no yo creo que no tampoco le echen de menos no y botón blestraphole esto está en selección no se ha visto tanto por lo mismo de que estaba en selección pero tengan en cuenta que esta mamada no hace target cuando monstruos 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 oponentes con mil quinientos de ataque o más son convocados destruye esos monstruos con mil quinientos o más y si lo haces destiérralos péndulo puede llevarse si hacen péndulo puede llevarse más de uno de unas de un solo jalón si te convocan un mono o sea en sí te convocan un mono le haces este vanish por ejemplo de las arpías el history party que trae hasta tres bueno también se las puede llevar juntas y pues no hace target muy importante o sea esto es algo que como al ser una carta vieja y que vio juego en el juego físico hace mucho tiempo muchos pasan por alto porque no era tan importante el asunto de los targets en ese momento pero no aceptar que le vamos a la superar rápidamente que vemos un chingo de tiempo aquí cosmo el dark lady durante el turno de cualquier jugador puedes esterrar esta carta como que especialmente un nivel 6 o menos o mayor cosmo desde tu mano solamente puedes usar cada efecto de cosmo el dark lady una vez por turno una vez por turno en tu turno de cualquier jugador cuando otro monstruo efectos activado puedes pagar mil puntos de vida niega la activación y si lo haces destruyelo es una negadora el arte está bien perrón es darth vader en versión mona este mona china que bonito que bonito pinche este bueno es como una bruja mala del oeste no porque trae su sombrito de bruja y turuja y todo este y negadora no dices a lo mejor pues es que no me conviene tanto pagar pero hay algunos otros defectos que te dan puntos de vida el master auger nos da un extra normal somos un hombre o no es cierto pues regresar a la mano cualquier número de usos goki que tú controles a las que esta carta apunte entonces selecciona el mismo número de cartas boca arriba que tu oponente controle tienen sus efectos negados hasta el final del turno a no nada más le seleccionan las cartas y se las niega está bien es posible habilitador de este de ftk y además esta carta puede hacer puede atacar a todos los monstruos que tu oponente controle una vez si tu oponente controle un monstruo boca arriba esta carta solamente puede ser seleccionada aunque esa carta solamente puede seleccionar al monstruo con mayor ataque para ataques está bien el goki pues es en sí son son vita uno está bien les viene bien poquito a poquito se van poniendo más fuertes esta ya no quiero ni hablar de ella porque cuando esta carta convocada por cuando esta carta convocada por link apunta a ningún monstruo es inafectada por efectos de otras de otras cartas y si esta carta apunta a ningún monstruo puedes implicir 200 de daño de tu oponente por cada trickster en tu cementerio con un nombre diferente solamente puede ser cada efecto una vez por turno es que son dos monstruos trickster y este en 4 y a lo mejor con su es que tiene dos mil ochocientos ya no lo veo tan mal pero pues bueno necesita no apuntar a nada puede como apunte para arriba puede que te jodan al ponerte algo no pero mientras es inafectado nightmare corrector evil puede ser que cause problemas con la carta que nos llevó al cambio cartas con la sirena no entonces ojito ahí cuando esta carta convocada normal puedes seleccionar un monstruo link en tu cementerio convocada especialmente o sea esta mona para si prácticamente hace a la la nightmare de este unicorn y aparte todo se revivió el mono ¿no? ok pero cambia su ataque a cero y además nega sus efectos no, no puedes convocar especialmente monstruos excepto monstruos link tengan mucho en cuenta eso si esta carta en posición de su dueño en el cementerio puedes convocar especialmente esta carta del lado del campo del oponente en posición de defensa es un hard one super turno ¿por qué tengan en cuenta esto de que no pueden convocar más que por link? o sea si tú la agarras la usas hace sirena se va a cementerio se le va al oponente y si el oponente no juega links o no tiene un controlador de enemigos por ejemplo para sacrificarle y quitársela no va a poder convocar especialmente o bueno o sea hay maneras de quitársela pero le hace un candado fuerte obvio si están jugando links muy probablemente muy probablemente vamos a ver a la sirena en todos los extra dex por lo menos a uno ¿no? porque si te dan la pinche nike merible y eso ¡ay! hago sirena y ya se va la verga ¿no? y sigo jugando incluso dex que no sean que no sean link muy probablemente si esta cosa empieza a ver el juego no duden que la vean en todos los extra dex luego neymar phoenix cuando es convocado puedes descartar carta destruye una carta de mágico trampa que tenga el oponente y si esta carta estaba conlazado no puede ser ¡ah! odio que hagan ruido ya si esta carta estaba conlazada puedes descartar una carta y entonces selecciona una carta de mágico hechizo que tu oponente controle destruyela entonces si esta carta estaba conlazada cuando este efecto se activó dejen de hacer ruido por favor puedes robar una carta ¡ah! queda chingada si escuchan eso ¿verdad? no estoy aquí como pendejo que quejándome de nada es una vez por turno y monstruos conlazados que tu controles no pueden ser estudios por batalla esto esta muy a tomar en consideración si bien apunta solo para arriba y para lado los monstruos conlazados se protege ¿no? entonces si no esta en la zona extra sino que esta abajo y le esta apuntando a la sirena o al unicornio o yo que se no se habría que ver que tan bien podemos administrar los recursos acá en Duel Links esa es protección Darkhold ya les dije chingonería hacerse de una, hacerse de tres no es difícil ¿eh? porque por lo menos dos y solamente le vas a dar una vuelta aquí a la caja por el unicornio, por el phoenix por el firewall, por la, o sea por el botón de tal vez el draw pues bueno vas a acabar con dos de estas madres porque es super rara, vienen dos por cada caja ahora tenemos Magical Mosketeer, Cross Domination si tu controlas un monstruo Magical Mosketeer selecciona un monstruo boca arriba en el campo hasta el final de este turno, cambia su ataque y defensa a cero y además sus efectos son negados, solamente puedes activar un Magical Mosketeer, Cross Domination, no es por turno este es un pinche este ehm Caliz por el video, Forbidden Chalice, pero con esteroides obviamente solo necesitas tener los Magical Mosketeer, pero por ejemplo este wey te puede hacer que robes ¿no? entonces uff, uff, porque no solamente lo puedes hacer para interrumpir sus defectos sino que también lo puedes hacer en cálculo de daño al ser que está afectando ataque y defensa viene ahí, luego Trickstrafest, esta crea 2 tokens, 2 tokens Trickstrafest de nivel 1, ataque y defensa 0 si un monstruo que tu controlas fue destruido por el, que tu controlas que fue convocado del extradec fuera a ser destruido por batería o por efecto, puedes desterrar esta carta del cementerio en su lugar no puedes convocar normalmente o especial monstruos en el turno que tu activas esta carta excepto Monster Trickstrafest, esto es buenísimo esto en Deck Trickstrafest se juega a 3, acá en Duel Links obviamente lo vas a desterrar a 3 porque puede iniciarte tus combos aun si abres en Trickstrafest y las protege y las cartas que hacen sustitución, que te dicen destierra esta carta en lugar de destrucción no se ven afectadas por efectos como Necroballe o Avisduler entonces muy probablemente el oponente no va a tener eso en cuenta y va a decir ah, tengo mi Avisduler, no puedes salvarla y tómala, que si podemos ok, Expandable Die, el Die que sería como Die desechable sacrifica al monstruo guerrero, se selecciona una carta en el campo, destruyela y si le va a hacer robo una carta, es como Balista Squad pero con robo para los decks herreros viene bien, o sea un un deck hirito por ahí, lo malo es que es trampa, fuera Quick Play o no esta carta es God Dark Hero Option es una carta que se llegó a jugar con Cubic, justamente viene cuando hay soporte Cubic, vamos a ver que puede llegar a ser pero es genérica, selecciona monstruo Dark con 1500 o menos de ataque entonces me te voy a dedicarlo a tu mano aunque, 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 esto ya estaba en selección, no es nuevo muy probablemente no sea tan bueno, pero pues es recuperación, no y luego vamos a pasar rápida, muy rápidamente por las R's que tenemos a el, es aquí el de los Magical Mosqueteer que aparte del efecto que todos, puedes robar cartas igual el número de cartas, mágicas, trampas, Magical Mosqueteer que hayas robado este turno durante la infeis, chingón, no ah, ese pinche ruido, ya, ya por favor, güey, ya es que es, pasa una pinche motito vendiendo tortillas y pasa tocando el puto claxon bien pinche alto y miren, que bueno que ahorita la computadora me está dejando editar videos porque esto lo puedo cortar, porque si estuviera sin poder editar, es chingada madre, ya me interrumpieron, me lo voy a empezar durante, ah sí, lo mismo de todos y si se activa una en la misma columna puedes convocar especialmente un nivel 4 o menor este, Magical Mosqueteer desde tu deck en posición de defensa, este creo que era el secreto, los Magical Mosqueteer vinieron en el constructor de deck en un sobre en el mismo que venían, me parece que los Avisactor y los vinieron represiones, pendulo, bueno, vinieron las cosas de pendulo Mago, no me cuelguen si estoy mintiendo, a lo mejor estoy diciendo barbaridades pero esto si me acuerdo, este tipo era UR y era lo caro me logré hacer con la mayoría de las cosas porque eran super y UR porque pues el constructor de deck antes eran así venía todo enfoliado pero no, no me gustaron, no me gustaron y lo acabé vendiendo aunque pues no sé, como les digo, a lo mejor a Candy Link funciona mejor Caspar, lo mismo de todos y si se activa en la misma columna de una carta puedes adhirir una carta Magical Mosqueteer desde el deck a la mano pero no una carta con el mismo nombre que la que se activó este es el buscador, también buenísimo por ejemplo tienes esta madre, buscas a este güey bueno, lo convocas especialmente y luego activas otra y con este buscas chingón en cuanto a los cosmos tenemos a la bruja buena ella vendría siendo Obi-Wan durante el turno de cualquier jugador puedes desterrar esta carta como que especialmente un nivel 5 mayor cosmos desde tu mano no, es lo de todos, no, pero este 5 puedes sacar efecto de Cosmo Good Witch una vez por turno una vez por turno puedes pagar 500 puntos de vida entonces selecciona un monstruo boca arriba que te ponen de control y cambia la posición de defensa boca abajo un común con patas a cambio de 500 puntos de vida y las navecitas no están las 3 más mamadas pero bueno ahí está esta que no puede ser seleccionada creo que todas ellas no pueden ser seleccionadas bueno, a ver esta no puede ser seleccionada por efectos de carta del oponente durante tú estás en B-Face, gana 1000 puntos de vida ahí está, con esto ya este, ganas puntos de vida y si esta carta es destruida por batalla o por efectos de una carta puedes desterrar esta carta como que especialmente un monstruo nivel 6 desde tu deck ellas se buscan desde el deck las naves en cuanto a que nave de Star Wars es pues no sé un crucero no sé para qué les invento o sea, sé que la la que falta es el Star Destroyer esto no sé exactamente que viene la cual viene a sustituir estas son las navecitas que estaban en en este en las precuelas creo pero bueno Cosmo, Delta, Shotgun y tampoco sabría decirles qué representan en el Mago de Oz porque ahí no había naves a ver una vez por turno puedes enviar un Cosmo desde tu deck bueno, sí desde tu deck al cementerio tú seleccionas un monstruo boca arriba en el campo pierde ataque y defensa igual al ataque al nivel por 100 del monstruo enviado si esta carta es destruida por batalla y enviado al cementerio puedes desterrar esta carta del cementerio como especialmente un nivel 4 o menor desde tu deck un Cosmo chingón tiene 2000 y este es un este ¿cómo se llaman estas pinches naves? ¿X-Wing? sí, viene siendo un X-Wing rojo si esta carta es como cada normal especial puedes seleccionar una carta de mágica y hechizo en el campo destruyela un tifón también con patitas y esta carta es destruida por batalla o efecto de una carta y enviado al cementerio puedes desterrar esta carta del cementerio como especialmente un nivel 4 o menor Cosmo desde tu deck me encanta me encanta ya vimos aquí todos estos aquí hay un link un link goki no puede ser esto por batalla o por efectos de cartas una vez por turno quick effect puedes seleccionar un goki en tu zona principal excepto este mismo mono nueve ese monstruo a otra zona en la que controles bueno, chingón para lo de el cambio de las cosas en las que apuntan así, ¿no? esta creo que es de las pocas trickster que no me gusta cuando esta carta declara un ataque mientras apunta el monstruo texter puedes seleccionar uno de tus fixters desterrados igual número de links que tu oponente controle adhierro a tu mano si esta carta gana mil puntos de ataque por cada carta añadida es súper situacional y pues no sé está bien supongo es link 2 no es cierto es link 3 que mierda ah, me faltaba este Cosmo el espantapájaros que vendría siendo el citripio durante el turno de cualquier jugador puedes desterrar esta carta desde el cementerio como que especialmente ah, puedes desterrar esta carta convoca especialmente un nivel 3 o mayor Cosmo desde tu mano solo puedes usar cada uno de los efectos de este pendejo una vez por turno una vez por turno puedes pagar 500 entonces selecciona uno de tus Cosmo desterrados convoca especialmente pero niega sus efectos además destruyelo en Terrain Face recuperación de recursos ¿no? One Time Pass Code de Special Summon convoca especialmente un token de escuridad civerso nivel 4 ataque y defensa 2000 en presión de defensa también esto creo que lo va a usar bien Mechanic porque si de algo sufres a veces con Mechanic es de no tener Normal Summon es un toquecito civerso y órale cámara está bien o de que a veces no tienes tan poco el follow up así que bueno Cosmoyo esta me gusta un chingo esta carta está muy bonita físicamente también está así chulísima selecciona un monstruo Cosmo que tú controles destruyelo y si lo haces destierra una carta que tú pone en tu control o en su cementerio muy buena ya saben lo que pienso con este tipo de cartas suele salvar a tus monstruos y aparte obtener un beneficio me gusta este es para el Magical Mosqueteer desesperado si tú controlas un monstruo Magical Mosqueteer selecciona una carta bocadilla en el campo destruyela a la virga estas madres se pueden activar de la mano y tiene un destructor de lo que se te ocurra rápido y conciso chingón World Legacy Awakens inmediatamente después de que este efecto resuelva convoca especialmente un link usando monstruos que tú controles para hacer el link en turno oponente para hacer IP mascarina pero sin IP mascarina World Legacy Struggle selecciona cartas de mágica hechizo hasta el número de monstruos conlazados en el campo destruyela la he llegado a ver a una en algunas construcciones incluso en las construcciones Meg Knight de TSG pero no no creo que acá se juegue y el World Legacy solo cuando tu oponente activa una marca o trampa o un efecto de monstruo mientras tú controles un monstruo con el iniciado niega su activación y si lo haces destruye esa carta es un Hardware esta carta se juega al menos a uno en prácticamente todos los Dex Link que puedan tener monstruos conlazados lo recuerdo mucho por ejemplo no tengo un ejemplo concreto ahorita pero no creo que tampoco Meg Knight la pueda usar afortunadamente ya es demasiado para Meg Knight y las N solamente voy a comentar porque ya está bien puesta largo esto lo Cosmo y lo Mosquetir lo demás ya veremos que onda Dog Fighter durante una suerte donde la Stamby Face puedes convocar un Token Dog Fighter máquina oscuridad nivel 6 2000 de ataque 2400 de ataque o sea prácticamente este mismo como que se duplica si esta carta es destruida por batalla o por el efecto de una carta envía al cementerio puedes desterrar esta carta destruir tu cementerio como que especialmente nivel 5 o mayor desde tu Cosmo y luego está Cosmo Landwalker obviamente son las pinches esos caminantes que estaban ahí en la nieve en el episodio 5 si una carta Cosmo que tú controles puede ser destruida por batalla o por el efecto de una carta oponente puedes destruir un otro Cosmo que tú controles en su lugar si esta carta es destruida por batalla o el efecto de una carta en el cementerio ah perdón o por efecto de una carta en el cementerio puedes desterrar esta carta desde tu cementerio como que especialmente bueno eso casi lo comparten los grandes aquí está la mona china obligatoria de todos los decks durante el turno de cualquier jugador puedes activar un Magical Musketeer Magico Trampa desde tu mano si una Magico Trampa bueno lo de todos puedes seleccionar un Magical Musketeer en tu cementerio con mujer especialmente en defensa pero los efectos son negados está fina también luego este hueito todo puto armado el efecto de todos y su efecto particular es que puedes seleccionar tres cartas Magical Musketeer en el cementerio barájalas al deck entonces roba una carta estos pendejos tienen todo hijos de puta una Meca Phantom Beast Random acá están los Stormtroopers que son los monos alados aquí ojito se llaman Sword Trooper Cosmo durante el turno de cualquier jugador puedes desterrar esta carta como que especialmente un nivel 4 como mayor Cosmo dice tu mano puedes usar este efecto una vez corto una vez corto puedes pagar mil puntos de vida selecciona un Cosmo Psíquico en tu cementerio como que especialmente Psíquicos Psíquicos solo para para dar es psíquicos la la Farm Girl quien más es psíquico la la Cosmo Dark Lady pero no vi que el efecto nivel era que eran 4 la Good Witch está perrón está perrón eso un Cosmo al nivel que sea o sea puedes incluso revivir al al Tinkan puedes revivir esta loca está bien está chingón y el Mosqueteer Dog su efecto particular puedes añadir un Magical Mosqueteer es tu cementerio de tu mano pero no una carta con el mismo nombre de la que se activó está bueno está bueno más Meca Phantom Beast el Leoncito falta el León Cobarde el León Cobarde que es Chewbacca el Leóncito Cobarde durante el turno de cualquier jugador pues sí nivel 3 o menor Hardware Tour una vez por turno puedes pagar 500 selecciona uno de tus tres de tus Cosmo desterrados regresa los al cementerio y si lo haces impide 500 puntos dañar al oponente no sé si aquí ya esté energiado y vayan a hacer 250 no me acuerdo creo que sí falta el energiado así que van a hacer 250 linkhole aquí está otra Magical Mosquete selecciona un monstruo Magical Mosquete que te controles Zoteca y Defensa se convierten en el doble hasta el final del turno pero no puede atacar directamente verga si tienes esta en la mano y esta que los vuelve de cero al oponente y tienes uno que tenga por lo menos 2000 es Zoteca es Zoteca se vienen los Zotecas sabrosos con los Magical obviamente no asegurado porque pues son más de una carta en la mano pero de que se puede se puede aquí hay otra Cosmona nada más para acabar destruye monstruos por batalla monstruos destruidos por batalla con un card monstruo combo que tus controles son barajados al deck en lugar de seguir en el cementerio esto está bruta lástima que sea una trampa continua no una mágica continua puedes cerrar esta carta del cementerio la primera vez que un fueras a tomar daño de batalla de una batalla que involucre un cosmo que tu controles este turno gana puntos de vida en lugar hazme el desayuno de una vez ya lo único que te falta pinche carta o sea efecto perrón en el campo efecto perrón en el cementerio viene la pinche Dark Witch en máscara viene la Farm viene la otra pinche vieja esta verde uff y aparte representa uno de mis momentos favoritos de Star Wars cuando cuando Darth Vader se quita la máscara frente a Luke en el episodio 6 vete a la verga voy a llorar adiós me voy de aquí a Magical Mosketeer dancing nido si tu controlas un Magical Mosketeer selecciona tres cartas en el cementerio destiérralas en cualquier cementerio verga interrupción chingona y nos falta una Magical Mosketeer monstruos Magical Mosketeer que tu controles no pueden ser destruidos por efectos de cartas esta carta en tu posición es enviada al cementerio por el efecto de una carta oponente puedes adherir una carta Magical Mosketeer desde el Tumbeco o cementerio excepto esta misma no sé que tanto se voy a jugar pero está buena para protegerlos y ya nada más en cartas adicionales nos dicen que para el próximo evento de Blue Angel que en mi plano va a ser enero acá está el Rerun nos van a dar el Ota Otoshi Damashi que creo que es como un poco de palabras extraño con Feliz Año Nuevo en japonés y la fusión y la para fusionar esta esta carta me gusta un chingo el arte pero no sé no sé no sé ya ya ni quiero leer me lastima mucho y la animación del la convocación del Fire Award Dragon muy bien ahí era nada más falta una habilidad para Gami envía tres monstruos cúbicos en tu mano al cementerio y entonces juegalos en posición de defensa selecciona y juegalos en posición de defensa por una de sus efectos puedes convocar especialmente cualquier monstruo no puedes convocar cualquier especialmente ningún monstruo excepto Indora o activar sus efectos excepto los de Indora durante el turno que activa esta habilidad además Indora convocada especialmente este turno que usaste este skill gana 2400 de ataque envía los otros monstruos envía todos los otros monstruos excepto Indora en el campo al cementerio al final del turno creo que Indora solo hay uno pero está bien me gusta me gusta esta habilidad y ya lo de la campaña del efecto aniversario y viene con countdown o sea que va a va a ver eso de que nos dan por día las cosas está chingona la imagen me gusta me la llevaría para lo que se diría al portal este playmat está justo ahora en el evento estas micas y este campo no sé si creo que va a ser un icono pero las necesito en mi vida fuertemente ah no es va a ser un mat va a ser un mat perfecto este va a ser un mat esto lo necesito fuertemente y unos iconitos estos no sé por qué vayan a ser todavía no dicen pero eso fue todo amigos estuvo potente verdad y nos tardamos aquí un buen rato así que ya nos estaremos viendo en otro video muchas gracias por ver suscríbanse compartan y comenten siempre leo sus comentarios y se los contesto bye gracias por ver este video chau